Hoy en la Historia Patria 20 de julio de 1817 La fundación de Garci Muñoz por Juan de Caballón en 1562 tuvo una segunda fundación 200 años después cuando se comenzó a colonizar el Valle de Acerrí. A los lados del camino entre Acerrí y la Boca del Monte se fueron asentando algunos colonos atraídos al igual que al conquistador español por la topografía del terreno, la fertilidad del suelo y la proximidad de los ríos Damas y Tirivín. Naciendo como un lugar de paso de colonos en busca de nuevas tierras migración ordenada en 1755 por el gobernador López del Corral la demarcación de parcelas compostas de madera y cordel le dieron el nombre de Dosercas, actual desamparados. En un día como hoy aparece de forma oficial el nombre Dosercas en el traspaso de un potrero entre dos habitantes del lugar. En 1825 la Municipalidad de San José menciona el nombre en una ordenanza para que los poblados acudan a celebrar la jura de la primera constitución política de Costa Rica.